Entró en vigor la tregua de cuatro días entre Israel y Hamas. Luego de semanas de guerra, en las primeras horas del viernes no había columnas de humo en el cielo sobre la franja de Gaza. Los aviones israelíes cesaron los bombardeos, pero lanzaron mensajes con la advertencia de que la guerra no ha terminado y que volver al norte está prohibido y es muy peligroso. Desde el amanecer, miles de personas que habían escapado a zonas cercanas a la frontera hacia Egipto se preparaban para volver a sus hogares. Estábamos en la escuela de la agencia de la ONU y estamos volviendo a nuestra casa en Abassan. Fue duro en canyones. Creo que estos días que llaman tregua son necesarios para curar heridas y organizar la situación de la gente a nivel humanitario y económico. Los desplazados del norte y de la ciudad de Gaza enfrentan momentos muy difíciles. No encontramos palabras para esto en el diccionario humanitario. El pacto implica, además, un acuerdo para el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 presos palestinos en Israel. Representantes de Egipto y de la Cruz Roja tenían previsto recibir a los rehenes liberados. La tregua debe permitir, además, la entrada de un mayor número de convoyes humanitarios, según Catar. En la frontera sur de la franja con Egipto aumentaba la llegada de los camiones con ayuda humanitaria y combustible. La comunidad internacional ha celebrado el acuerdo y confía en que sea un primer paso hacia un alto al fuego duradero. Pero el gobierno y el ejército israelíes dijeron que los combates continuarán hasta eliminar a Hamas. La guerra estalló tras un ataque de milicianos de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre. Según sus autoridades, en ese ataque murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles, y alrededor de 240 fueron tomadas como rehenes y llevadas a la franja de Gaza. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva contra Gaza con bombardeos constantes y una operación terrestre desde el 27 de octubre, que han causado la muerte de más de 14.800 personas, entre ellos 6.150 niños, según Hamas, que gobierna la franja de Gaza. Gracias. 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 Gracias.